Bienvenidos al curso de decisiones en contextos volátiles. El nuevo entorno exige a las organizaciones que quieran sobrevivir y ser competitivas una capacidad de reacción rápida y flexible para responder a la velocidad y a la incertidumbre en la dirección del cambio y los procesos decisivos. ¿Qué variables determinan la capacidad de adaptación de las organizaciones y de sus miembros? ¿Qué es exactamente la gestión de la volatilidad y cómo puede implantarse en las organizaciones? La volatilidad y las decisiones deben ser entendidas y gestionadas de forma eficiente en todas sus vertientes. Entorno, modelo de negocio de nuestras organizaciones, estructuras y procesos internos, cultura y la forma en que nos relacionamos dentro de ellas. Y, por supuesto, el modo en que lo afrontamos nosotros mismos. En este entorno cambiante, es un requisito ineludible para el éxito de directivos y responsables la actualización constante en materia de volatilidad y toma de decisiones. Así como la capacidad de gestionar conflictos e implementar cambios. Tener capacidad para anticipar los cambios e incluso provocarlos, orientarlos y dominarlos. Decidir estratégicamente es diseñar un futuro en la mente y ejecutarlo en la práctica. Este curso está dirigido a directivos, mandos medios y profesionales que tienen el desafío de tomar decisiones que garanticen la sostenibilidad de la organización y su adaptabilidad a los nuevos mercados de trabajo. El programa te será indispensable para adquirir las herramientas necesarias para la toma de decisiones en un mundo buka y entrenar las competencias y habilidades directivas necesarias para tomar decisiones de largo plazo. Os esperamos en el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!